Don Héctor, le recomiendo que vaya al kiosco, que allá ofrecen una cantidad de cursos gratis. Para el agricultor hay una gran cantidad de posibilidades porque hay mucho que aprender y mucha actividad que usted seguramente no sabe y oportunidades que puede aprovechar en el campo para obtener préstamos, para asesorías y fuera de eso hay una gran cantidad de cursos en todos los niveles. Allá a mano, claro, porque a mí me han estado invitando y por no querer ir, pero voy a bregar a estar allá porque eso es muy interesante. Cada día la tecnología va avanzando más y uno por ahí rudo, cierto, hay que echarles para adelante e ir a mejorar uno allá, cierto. Y tenemos una gestora, Doña Luz, que es una persona que es de gran sencillez y de una paciencia para la persona que no conozca mucho el manejo de los aparatos. Ella tiene toda la paciencia y la buena voluntad. Buenas tardes, señora Luzeli. Buenas tardes, don Héctor. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlo por aquí. Alcina atendió mi invitación. Me han estado invitando mucho por ahí las personas que dicen que ustedes están dictando unos cursos muy buenos. Entonces vengo a ver para bregar, aprender. Claro, bien pueda, sígase. Bienvenido al Closco de Identidad. Gracias por usted. Me alegra mucho que se interese en los cursos y en las capacitaciones que damos. Tenemos diferentes actividades quincenales, cursos, lo que usted quiera escoger, con muchísimo gusto se sienta. Yo le explico y mira a ver cuál le interesa y usted me cuenta. Ah, muchas gracias, pero es que yo no sé manejar ese aparato todavía. Nada. Por eso no tiene ningún problema. Para eso estoy yo como gestora. Me encanta ayudar a las personas y enseñarle. Volvemos donde estábamos. Vamos que nos devolvemos. Recuerde que te trae el cursor por acá. De acá. Perfecto. Todo es cuestión de práctica. Ah, sí. Pues volver acá otra vez, ¿cierto? Bueno, señora Luceli, entonces ya, ya, ¿cierto? Me dijo qué programas son esos. Yo voy a hacer el curso. Claro que sí, que he inscrito en el curso. Entonces me va a decir cuánto, cuánto vale. No, para nada. Completamente gratis. Las actividades de sensibilización y los cursos son completamente gratis. Me da muchísimo gusto que haya venido, que esté muy bien y hasta que vuelva. Bueno, muchas gracias pues, hasta luego. Que le vaya muy bien. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.